un invento del joven del principal el joven del principal era un virtuoso del bombardino la verídica historia que vamos a narrar aquí no es sin embargo la de sus aficiones musicales que muy bien pueden quedar para más propicia ocasión sino la de sus aficiones a la mecánica que ahora es ya de que comiencen a ser reivindicadas Baltasar Ruibarbo el joven citado había venido mostrando desde su más tierna infancia una inclinación evidente hacia los inventos invéntame una cafetera express dijo su tía Filo Pérez no teniendo nuestro hombre más de 12 o 13 años una cafetera en forma de locomotora y que eche el sabroso néctar por debajo del tender lo que usted guste tía ya sabe usted que no tiene más que pedir por esa boca gracias hijo eres un sol Filo Pérez cuando su sobrino Baltasar Ruibarbo que se pasó la noche de claro en claro hasta dar fin a su obra le entregó la locomotora que echaba café por detrás invitó a unas amigas a merendar ya veréis qué cafetera es la monta es el dernier cri en cafeteras a ver a ver Filo Pérez instaló su cafetera encima de una bandeja de latón pero sí es un tren dijo su amiga Candelaria Espinosa pero sí es una máquina de tren tú lo has dicho sentenció Filo Pérez una auténtica máquina de tren en miniatura las amigas rodearon a la cafetera con entusiasmo y por dónde echa el café por detrás como si fuera a poner un huevo por es eso es como si fuera a poner un huevo pero a mujer qué ocurrencia las amigas de Filo Pérez que eran todas ellas unas señoras muy finas no hicieron comentarios y la cosa se deslizó bastante bien lo malo fue cuando empezaron a pasar por la casa gentes de más confianza o de menos escrúpulos que todas como si se hubieran puesto de acuerdo opinaban sin que nadie las preguntase nada sobre la cafetera oiga usted filo le ponemos el orinalito a la cafetera llegaron a decirle un día la pobre Filo Pérez acongojada por las opiniones que suscitaba su cafetera llamó un día a su sobrino baldassar y le dijo mira niño la gente es inculta ya sabes tú y se ríen de nuestra cafetera anda y por qué se ríen pues ya ves dicen que sí la cafetera parece que está haciendo aguas vayas por dios no había caído yo en eso y dicen todos los mismos no hijo no dicen todos los mismos unos dicen que talmente está haciendo aguas menores y otros masos dicen que no que lo que parece que está haciendo aguas mayores que horror si balsasar sin que horror y además lo dicen de una forma tan directa tan circunloquios balsasar ruibarbo estaba transido de dolor y que quiere usted que hagamos pues chico yo no sé yo creo que lo mejor es desarmarla no podrías convertirme las en un despertador no sé me parece que convertir una cafetera express en un despertador debe ser muy difícil Filo Pérez fruncía el entrecejo con preocupación ya me hago cargo y en una plancha de carbón de encina sí en una plancha de carbón de encina sí eso es más fácil el joven balsasar ruibarbo puso manos a la obra y al cabo de quince o veinte días fue a visitar a su tía Filo Pérez con la plancha de carbón de encina envuelta en un periódico hola tía aquí le traigo la planchita ya la he probado y funciona muy bien baltasar ruibarbo desempaquetó la plancha es una monada sobrinido una verdadera monada ahora te daré una peseta muchas gracias tía no tiene por qué molestarse Filo Pérez empezó a darle vueltas a la plancha monísima monísima y además práctica tía tiene una caldera de mucha capacidad estaba radiante miel sobre jovelas baltasar miel sobre jovelas de pronto como en un mal presentimiento cruzó por la mente de filo pares una idea sinistra desalentadora oye balsasar hijo por dónde sale el humo preguntó con voz trémula el joven balsasar ruibarbo se dio cuenta y creyó desfallecer por detrás tía por detrás respondió con un gilo de voz he tenido que aprovechar el tubito de la cafetera la tía y el sobrino estuvieron una hora larga en silencio cabizbajos abatidos come bajo el peso de una pena profunda la primera en reaccionar fue tía filo bueno hijo gracias de todos modos gracias a pesar de lo del humo por detrás ya le diré a la criada que no se la enseñe a las visitas sería el colmo que también nos gafasen la plancha con sus comentarios verdad baldassar sí tía filo sería el colmo el colmo